En el aire, su programa, Sábados Norteños, con el simpático, dichachero y juguetón, Tío Nacho. Muchísimas gracias, mis queridos sobrinos. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias, mis queridos sobrinos, por su presencia. Me da mucho gusto ver a tanta gente bonita en esta plaza de los fundadores. Caray, es precioso. Siento acá una cosa que me mueve, se me quiere salir del pecho, pero rebota en el suelo y se vuelve a meter. Preciosa la cosa. ¡Qué barbaridad! Quiero presentarles, mis queridos sobrinos. Vamos a guardar un poquito de silencio para el desarrollo de este programa. Si me ayudan ustedes, van a ver qué bonito va a salir. Quiero que le tributemos un aplauso a este extraordinario conjunto, los campeones de la música norteña. ¡Pedro, Mago, Dani Galo! Aquí está. Muchachones, no desde hoy, sino desde hace mucho tiempo. ¡Qué barbaridad! Y ahora sí, vamos a principiar el programa con muchísimo gusto. Vamos a principiar el programa y vamos a sacar del guacal al primer aficionado. ¡Bailando y el aplauso! ¡Venga, Diay! ¡Vámonos! ¡Bailando y el aplauso! ¿Qué pasó, mi chaparrito? ¿De dónde es Asté? ¿De aquí, Malte? Con razón, tanta agua y no crece. Tanta agua y no crece. Bueno, el que es así, ya, 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 ¿verdad? ¿Cómo se llama el endebido? Francisco Medina Torres. ¿Casado, soltero, arrejuntado, viudo o qué? Casado. ¿Cuántas veces? ¿Mandé? No le saque. Sacatito pa'l conejo, no le tembló el buche. Fíjate nomás. ¿Cuántas veces? Nomás una vez. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. Tiene dos hijos. ¿Pasté tiene dos hijos? No, yo no. ¡Ándele! Pues ahí está la cosa. Qué bueno, me da mucho gusto. Mire, le vamos a regalar a alguien que tenga la amabilidad de acercarme a esos, si son tan amables. Por favor. Rápido, tuche, matamales, hombre. Bigotes de salamanques en peña, nomás para eso me gustaba, hombre. No sirve la condenada mesa. Mire, le vamos a regalar. Mire lo que dice allá, grupo príncipes, allá está el dibujo del tío Nacho. Mira nomás, qué bien. Bienvenido tío Nacho a Ciudad Mante, muchas gracias. No vengo yo solo. Somos un equipo de gente responsable, fuertes y bonitas, para servir a usted y a todos los amigos que nos acompañan. Le vamos a regalar, mire a usted, aquí cortesía de óptica de México, de Jorge Tamayo Villarreal. Juárez y Morelos, teléfono 222-91, aquí en Ciudad Mante. Estos lentes están muy bonitos. ¿Eh? Ah, bueno, mire, aquí le regalamos este Big Trast, cortesía Coca-Cola. Ahí le van dos, para que vean. Y le vamos a regalar también estas canastillas también. Esta camiseta, mire, de Centro Recreativo Familiar Quinta. Kicos, ahí le va. Póngalo ahí, todo al cabo, todo es pastel. Póngalo ahí. Póngalo ahí, todo es pastel. Todo es pastel, con muchísimo gusto. Todo es pastel, usted se lo lleva. Ay, por favor, alguien que me ayude, si son tan amables. Pásele. Ahora sí, ¿qué es lo que nos va a cantar el gran amigo? El daño de tus besos, para todos ustedes, que me honran con su presencia, y al tío Nacho también. Y para todos, el canal 10, arriba. Nuestro querido canal 10, aquí presente. Aquí está la canción que dijo. El daño de tus besos. El daño de los besos de su vieja, de los míos no. Que nos venga la música y el aplauso de ustedes. Vámonos ya. Vamos a levantar todas las manos en señal, en señal de amistad para nuestros hermanos de aquí, de canal 10 de Ciudad Mante. A levantarlas todas. Qué bonito lo de aquel lado. Qué bonito se ve, por Dios santo. Hasta me dan ganas de meterme a la caña en las parcelas y sa, 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 sa. ¿Eh? Qué padre. Y ahora sí, mis queridos sobrinos, sacamos del guacal al siguiente aficionado, con música y el aplauso de todos ustedes. Venga ya, vámonos. Vámonos. ¿Por qué no me avisan condenados? Porque ya se acabó la música. Qué gacho, Nacho. No me dijeron nada. Qué padre se siente. Yo veo que acá el bigote de Salamaqués en Peña, lo más se pone bien envidioso. Ni modo, mano, simpático, atractivo, norteño, con varios ranchos, rancho. Con tierras en las uñas, con ganado en la cabeza. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo se llama la señorita? Marina González García. Marinita. Muy bien, Marinita. ¿De dónde es usted? De Congregación Magiskatsin, Tamaulipas. Un aplauso para Magiskatsin. Muy bien. Este, ¿a usted tiene novio? Más o menos. Pues esto de más o menos ya es una desilusión, ya es un cortón pa'l tío. Que, ¿a poco, a poco su novio va a estar así como ciertas canciones, ciertos elotes? Guapo, simpático, sentimentalón, querendón, y me dicen la abeja. ¡Ay, Jesús, por lo meloso! No se crea. ¿Qué es lo que nos va a cantar mi hija? Con golpes de pecho. Pues ojalá que no se los dé porque la otra vez me posteme yo y que me duele el pulmón. Venga la canción, muchachos, y el aplauso de todos ustedes. Y le vamos a regalar todo eso que está ahí. ¡Eche! Gracias. Cuando me dijeron, tío Nacho, venga al mante, venga al mante, y le vamos a dar una sorpresa, verdaderamente, no creía que esta fuera la sorpresa tan grande de tanta gente bonita que estima a Canal 10, Sábados Norteños, al equipo de Sábados Norteños y al tío Nacho. Muchas gracias a todos. Muy amables. Un momentito, por favor. Muchas gracias a todos, muy amables. Y ahora sí, mis queridos sobrinos, vamos a sacar del guacal. Nomás los niños, retírense la bocina porque les afecta en los oídos, se les revientan los tímpanos y es peligroso. Vamos a sacar del guacal al siguiente aficionado. Música Pedro Mago Danigado y el aplauso de todos ustedes. A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, que hoy esperen su traje de miel, a lo maduro, a lo maduro. Que se voltee este de burro. Qué cosas, ¿verdad? Usted venía saltando como mariposa de flor en flor. ¿Cómo se llama el individuo? Julio César Bárcenas Méndez. Julio César, mire, usted voltee lo que se ha ganado a su izquierda. Todo eso es para usted, ¿eh? Lo que le dimos a Chaparrito al principio es para todos los aficionados, ¿sí? ¿Tiene novio, Julio? Divorciado. Pero, hombre, así está este muchacho, este Carlitos García Banda. Por cierto, allá está el de los lentes, de calzón corto, con pata y chango, peluda, peluda. Le vamos a regalar una navaja de rasurar, ¿verdad? No se ande divorciando, hombre. Viera que eso es tan feo, tan malo. Después, para encontrarse otra vieja, es lo difícil. Si a mí, cuando un hombre me pasó eso mismo, cállate. Para encontrar, adentaba el anzuelo, ni una condenada sarrina. Adentaba el anzuelo, ni mojarra sacaba. Adenté el anzuelo y saqué un champujón. Pero qué cosa, ¿verdad? Por eso ya no me divorcio. ¿Qué es lo que nos va a cantar el amigo? Algo de los tibres del norte que se llama Ni Parientes Somos. Ay, ¿tú crees que seamos parientes? Bueno, pues adelante con la canción Pedro Mago de Anigalo. Y el aplauso de todos ustedes, venga de ahí. ¡Vámonos! Un saludo para toda la gente bonita que está aquí. ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si mis parientes somos lo mismo a mí me da? Si antes que tú yo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien mueve siempre se le mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí. Y un saludo para toda la gente bonita que se encuentra aquí en esta plaza de los fundadores. Muchas gracias. ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si mis parientes somos lo mismo a mí me da? Si antes que tú yo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero que le tributemos un aplauso muy fuerte a una persona, es comerciante de aquí de Ciudad Mante. Tiene una negociación de prestigio y se apellida de La Sota. Es el dueño de mueblería de La Sota, el aplauso, porque está colaborando con este programa Sábados Norteños. Buen cuate, buen cuate, buen cuate. Y ahora sí, háganse tantito payasos y son tan amables, ¿sí? Porque vamos a meter pedradas, patadas, mordidas y desgreñadas. Y ahora sí, mis queridos sobrinos, sacamos del guacal al siguiente aficionado. Que venga la música y el aplauso, que es, vámonos. La Sota, la Sota, la Sota, la Sota. Yo creo que se equivocó el señor coordinador, me mandó este rebecón. Vamos a ver, ¿qué, qué, qué hace, qué pitos toca? ¿O qué pájaros pinta? Tío Nacho, Tío Nacho, ¿cómo manecitas, Tío Nacho? Pues no tan bien como a usted. Ahora ya sé por qué eres tan enojón, pues si veniste a comprar el ingenio de mante, puro azúcar. ¿A usted me está diciendo que soy diabético, señor? No, señor. Es que yo, venía yo así caminando por la plaza y me dicen, oye, vete a la plaza de los fundadores, nicho. Ahí está un viejito dando regalos, dije yo, Santa Claus. Entonces a usted, señor, me está viendo las barbas, nomás quiero preguntarle. ¿Y cómo iba a saber yo que eras tú? ¿Cómo? Pues si a usted dijo que el tío Nacho estaba en la plaza de los fundadores, señor. Pues si me han dicho que el tío Nacho está dando regalos, no le creo porque es bien codo. Ah, sí, ¿no? ¿Tú, Dionisio? Sí, pero yo no vine aquí a platicar contigo últimamente. Yo tampoco quiero platicar con usted. Acuérdese que hay una indiferencia de por medio entre los dos. A usted por allá y yo por acá. Lo voy a tratar como cualquier aficionado. Sí. Así como cualquier aficionado. Pues órale, además yo vengo con la cañoneta para que los coordinadores me hagan favor de echarme todos los regalos de una buena vez. Un momento, señor, un momento. Los regalos son para el público. A usted le daremos un... pues una caja en Iztamal nomás. ¿Casa ante el ganador de tu programa en este sábado aquí en el Mante, cuñao? Por principio de cuenta, señor, yo no tengo hermanas. ¿A usted tiene? ¿A usted tiene hermanas? Ira, ira. Siempre me ha dicho que soy su único familiar. Yo le mando a desconociendo. Mire, señor, lo voy a tratar con indiferencia como trato a cualquiera. Primeramente quiero preguntarle sus generales. Sus generales. ¿Cómo que mis generales? Sí, señor. ¿Quiénes son sus generales? El general Carrillo, el general López. ¿Con ellos marché? No sea bruto, señor. Al decirle sus generales, quiero decirle que sus nombres, su apelativo paterno y materno. Dionisio Salazar Plácido Domingo. Por su ronco pecho será. Quiero preguntarle, ¿es soltero, casado, rejuntado, viudo o qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Que si es a usted, soltero, casado, rejuntado, viudo o qué. Ojo, mucho ojo. Díganle no a estas personas. Alejense inmediatamente y cuénteselo a quien más confianza le tengan. Dionisio, Dionisio. Mándete yo. ¿Por qué dice que, qué, 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 mucho ojo? Yo vine a cantar. Mira, tío Nacho, no es por presumir, pero el príncipe de la canción se queda corto al lado de mi elegancia. Vamos a ver. Está que luce para la pesta como sorrido. Mira, tío Nacho, quiero decirte una cosa. Yo me inicié en el canto hace muchos años. Yo pertenecía a los niños cantores del poblado El Abra. ¿Habrá sido algún motivo muy especial que usted tuvo? Y luego mi mamá me dijo, no hombre, tú tienes la voz muy grave, que le hablo a la Cruz Roja y que me lleva con la doctora del Mante. Demuéstrelo. Si tiene a usted la voz grave, si tiene a usted la voz grave, dígaselo al coordinador. ¿Puedo cantar? Voy a cantar. Bueno, ¿qué es lo que va a cantar a usted? El perro suelto. Pues amárrenlo. Venga la música, Pedro Mago Danigano, y el aplauso de ustedes. Vámonos de ahí. A mí me gusta traer el perro suelto para que muerda a mi tío Nacho. Y porque viendo que él es bien gacho, para que lo quiere si es puro hueso. Que sí, que no, que sí, que no. Voy a traer el perro suelto. Voy a traer el perro suelto. A mí me gusta traer el perro suelto para que muerda a mi tío Nacho. Y porque es cierto que él es bien gacho, el perro no lo quiere, es puro hueso. Y ahora sí, mis queridos sobrinos, ustedes van a ser el jurado calificador. Todos ustedes son el jurado calificador. Me van a ayudar a sacar al primer lugar, ¿sí? Y les aventamos algo, mi Pedro Mago Danigano, para que salgan bailando. Venga el aplauso. Vámonos de ahí. ¡Eche! ¡Póngase aquí, mi chaparrito! Esa esté de riego, ¿verdad? Yo creo que no. Ahora sí, vamos a sacar al primer lugar, ¿sí? Donde ponga la mano, ustedes avientan el porrazo de aplausos. ¡Ahí les va! Háganse más para acá, para que vean lo de allá. Háganse para acá. Ahora sí. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No, pues él ganó. Muchas gracias por haber venido, muy amable. ¿Eh? Ahorita, un mamá. Ahorita en el siguiente corte. Usted quédese, mi estimado amigo. Pásele por allá, mi chaparrito. Le vamos a regalar. Mire a usted lo que le vamos a regalar. Vamos para allá. Ándele, mi gordis. ¡Ay, mi gordis! Mire lo que le vamos a regalar. Todo esto, todo esto se lo manda Mueblería de la Sota. Mueblería de la Sota se lo manda. Y acá, embotelladora de Ciudad Mante. Y, pues, ahí tiene Tocho Morocho. ¿Eh? ¡Felicidades, eh! Al rato nos tomamos las cocas. Venga el aplauso. Venga el aplauso. Pero con ganas, hombre. Eso. Y nos vamos a unos generosos. Eso.